En una de las madrugadas nos hemos enterado por las redes sociales que el SEBIN buscó de nuevo a Leopoldo López, denunciaba a la señora Tintori y asimismo al alcalde Ledesma o al exalcalde. ¿Esto es una respuesta de lo que está pasando, de las amenazas a las que hemos sido víctimas o a qué se debe esta medida? Entiendo que es a la violación de las medidas cautelares de casa por cárcel. No tengo más que la información de las redes, pero entiendo y tengo el conocimiento de que estas personas, cuando por las razones que consideró el sistema de justicia venezolana les fue dada una medida alternativa de casa por cárcel, tenían limitaciones, restricciones de declaración política, de transmisión de mensajes, y sobre todo si estos mensajes llaman al desconocimiento de las instituciones, al desconocimiento de los resultados. Es la información, bueno, de las redes que tengo, ¿no? Pero todo ciudadano que tiene una medida sustitutiva, tiene unas restricciones que debe cumplir. Si las incumple, vuelve a la situación inicial de ser privado de libertad en un centro penitenciario. Elías.